Vamos inmediatamente con una gran artista caleña. Ella es Yami García, con Sentimiento y Dolor, se llama su nueva producción. ¿Cómo estás, Yami? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Yami García, directamente de Cali, la dueña del sentimiento. Muchísimas gracias, Mari, por la invitación. Un placer. Gracias a ti por nosotros. Yami, háblanos de tu carrera musical. Hola, García. Tiene una experiencia de más o menos 25 años, de experiencia como profesional, cantando desde muy niña en diferentes orquestas, teniendo mi propia orquesta. Soy compositora, cantautora, interpretando los diferentes géneros. Empiezo con la salsa, tengo mi orquesta que se llamó Chicas Madera de Colombia, una orquesta de salsa brava, salsa sonoraponseña, bueno, algo así. Para el bailador. Y viajando por diferentes sitios, primero que todo Colombia, Centroamérica, México, Ecuador, así. No he salido mucho, esperando oportunidades. Y ahora estoy haciendo nombre, como Yami García, la dueña del sentimiento, incursionando en un nuevo género que está pegando fuertemente, que es la música popular, haciendo mis propias canciones. Y en esas estoy haciendo nombre, como Yami García, la dueña del sentimiento. Por ahí es promocionando un videíto también muy chévere que se llama Ya me cansé. Una letra muy, pero muy peculiar, porque nos sale mucho a las mujeres. A las mujeres de hoy en día, con el maltrato psicológico que nos dan algunas veces. Esa sí, esa sí, esa sí. Yo creo que hay un problema, como tú dices, con las mujeres hoy en día, que quizás necesitamos escuchar testimonios de otras mujeres, como escuchamos el de Sandra al inicio, y ahora el tuyo. Háblanos de ese mensaje que le das a esas mujeres maravillosas. Bueno, el mensaje que le das a esas mujeres es que no debes aguantar cosas. Cuando algo no te gusta, hay que hablar, hay que sacar las cosas que no te sirven. Siempre adelante, buscar lo que nos sirve para poder brillar. Lo que tú estás haciendo, tenemos un rebote. ¿Tenemos un qué? Hay un delay. Y yo te voy a cerrar el micrófono para hablar, y de ahí cuando te toca hablar a ti me cierro el micrófono yo, porque tenemos un problema de conexión, parece. Yami, estás ahora en Colombia, ¿no? Un momento. Un momento. ¿Me escuchas, Yami? Ajá, es que hay un pequeño blog. Me estoy escuchando. A ver, habla ahí, Yami. ¿Me escuchas, sí? Porque yo te escucho bien. Sí, pero yo... Sí, pero yo... Sí, hay como... Ahora sí se siente como un... Como un wow, wow, wow. Un efecto especial. Háblanos de tu nueva producción. ¿De qué? De tu nueva producción. Bueno, mi nueva producción, como te digo, es el género popular. Se llama Ya me cansé, letra de mi autoría. Y está buenísimo, hace una canción jocosa. A ver, te canto un pedacito para que veas de qué se trata. Dice así. Ya me cansé de tus malos tratos, de tus engaños y mal proceder, y de las frases hirientes que decías, que fueron matando el amor que te tenía. Que usted no sirve para nada, usted es una mala en la cama, usted no está a mi nivel. Que usted está gorda, de usted nada me provoca. ¿Usted quién la va a mirar? Usted está loca. Por eso quiero repetirle que esta noche yo de usted, ya me cansé. Que es un pendejo que no supo valorar y respetar una mujer. Una mujer que se moría y daba todo por usted. ¿Cómo la ves? ¡Bravo! Está buena, ¿no? Está buena la letra, nos sale más de una. Tremenda letra que tiene esa canción, Yami. Ahí yo te envié el video para que lo mires, quedó muy bueno también, muy bonito. Un buen modelo y todo. Háblanos de las presentaciones que tienes, ¿tienes presentaciones ahí en Colombia o en otros países? Bueno, en este momento lo que salga aquí en Colombia, diferentes clubes, fiestas sociales, hemos dicho donde nos contraten, ahí estamos. Trabajo con grupo, trabajo como solista. Con orquesta, bueno, eso hay que hacerle hoy en día a todo un poquito mientras sale avanti el proyecto. Pero hay que hacerle todo, sí, estoy cantando con varias opciones, mejor dicho. Trabajando nuevos temas, videos. Yami, como mujer, ¿ha sido difícil estar en este género musical? Sí, un poco, un poco difícil. Imagínate, yo vengo desde la época de las orquestas femeninas, que tuve mi propia orquesta que se llamaba La Chica Madera. Y yo pienso que antes era mucho más fácil porque no había como tanta competencia. Y siempre, cuando empezamos en esto, era un poco difícil porque existía mucho el machismo. Y no, ¿cómo una mujer va a cantar salsa? ¿Cómo va a tocar un instrumento, como unas congas, como un timbal? Y entonces siempre había como ese rechazo. Pero hoy en día ya eso se ha superado muchísimo porque hay tremendos talentos. Mujeres con demasiado talento que han llegado a un nivel igual o mejor que un hombre. Es verdad. Es verdad. Hemos visto mujeres que están liderando esta industria. Mujeres como tú, maravillosas. Mujeres que han logrado posicionarse y abrir el camino también a otras mujeres que también quieren estar en este género musical. Claro que sí. Cuando uno tiene, por ejemplo, una orquesta, pues está abriendo camino a otras mujeres, invitando. ¿Qué haces tú? ¿Qué tocas tú? Y vente para acá, te doy la oportunidad. Y así. Y así, por ejemplo, a mi orquesta, yo le di la oportunidad. Esa orquesta fue como una escuela. Yo diría que pasaron más o menos unas 100 mujeres. Y allí aprendieron, allí se prepararon y luego se fueron por el mundo, por las diferentes orquestas. Ahora están en las grandes orquestas. Hay muchas chicas que se formaron ahí en la Chica Madera. Mira, acá me están escribiendo muchos mensajes y te pones. ¡Guau! ¡Qué voz, Arron! Bendiciones para ti, dice. ¡Qué bueno! Mucho éxito. Bella voz. ¿En qué lugar grabaste el video? El video fue grabado aquí en la ciudad de Cali, en el oeste, en un penthouse, y al norte, en una taberna. Fueron dos espacios y fui aquí en la ciudad de Cali. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Acá nos dicen... Acá nos dicen... ¿En qué te inspiras cuando escribes una canción? En temas de la vida cotidiana. Me inspiro en temas de la vida cotidiana, en relaciones de pareja, en cosas jocosas. Me gusta mucho también que sean como alegres también. Y pues, no solamente escribo para este género, ¿no? Por ejemplo, para salsa, también escribí salsa. Bueno, como compositora, soy capaz de hacer hasta de un villancico para arriba. Yami, ¿tienes a tu familia ahí en Colombia contigo? Mira, nosotros... Yo vengo de una familia muy musical, somos siete hermanos, y en ese momento aquí en Cali habemos tres. Los demás están fuera del país. Yo tengo mi hermana Maya García, que es tremenda artista. Ella vive en Nueva York. También ella se está incursionando en ese momento en la salsa, aunque también es muy polifacética. Nosotras cantamos todos los diferentes géneros, gracias a Dios. Pues desde pequeñitas, eso llevamos en nuestra sangre, la música. Soy hermana de Harold D, cantante también de música popular. Mi hermana Claudia, que vive en Suiza, ella ha sido percusionista de muchas orquestas de aquí, de la ciudad de Cali. Por ejemplo, como Canela. Y ahora vive en Suiza, ella pues se casó y está por allá, también haciendo música. Y mi padre, mi padre desde muy pequeño, cantante, de esos cantantes que son... Que tienen como un oído absoluto y que hacen voces así, sin estudiar empíricamente. Entonces, de ahí sacamos esa vena artística de mi padre, y la mayoría. Dice por aquí. ¿Le has dedicado algún tema, alguno de tus temas a alguien especial? Sí, hice una canción que se llama No sé vivir sin ti, se la dediqué a mi pareja, tiempos atrás. Muy bonita. No sé vivir sin ti, a ver, te canto un pedacito. Es un tema que se puede hacer también en salsa. Dice... Sola y triste me he quedado, y estoy pensando en ti, y siento que la vida es muy cruel para mí, que no puedo tenerte y hacerte muy feliz. Circunstancias de la vida me separan de ti, mi cama vacía y fría se quedó sin ti, y mis noches son tan largas, que no puedo dormir. Tu recuerdo me atormenta, te has quedado anclado en mí, día y noche me pregunto, Dios, ¿qué será de mí? ¡Bravo! Hermosa, son hermosas, la verdad que sí. Hermosa canción. Me gusta mucho. ¿Todavía la canción te trae recuerdos? Claro, claro que sí. Eso hace la música, te ubica en el momento, revive, la música lo pone a uno a revivir momentos tristes, alegres. Así es. Así es. La música es el lenguaje universal. Nos transmite todas las emociones. Definitivamente. Más saludos aquí de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, de Perú. Dicen gente conectada, bueno, de Estados Unidos, mucha gente aquí conectada esta noche. Gracias a todos por su fiel sintonía. Dice, cantas espectacular. Bravo, te ponen por ahí. Bravo, bravo, te ponen ahí. Qué bello. ¿Qué es el público para ti, mi querida Yami? El público para mí es todo. Para mí el público, diría yo, que merece todo el respeto del mundo. Porque sin ellos no somos nada. Si tú no llegas a un público y le llegas a su corazón, no le transmites nada, pues no pasa nada. Y ellos son los que te ponen allí arriba o te ponen abajo. ¿Sí o no? Sí, es definitivo. Sí. ¿Qué hay para ti en lo que queda del año y el 2023? Terminando mi proyecto completo, pues desde el trabajo musical, que se va a llamar Nunca es Tarde, nunca es Tarde, con todas mis canciones. Por ejemplo, ahorita viene otro tema también, inédito, y en eso estoy trabajando. Estamos terminándolo para meterlo en el nuevo proyecto y ahí ahora sí meterlo por todas las plataformas y empezar a promocionar lo que es el trabajo discográfico de Yami, Yami García, la dueña del sentimiento. Ese tema está buenísimo también, metiéndole así como está pegando ahorita todo como estilo banda, la tuba, todo eso. Eso quiero hacer para lo que viene. También meterme como a un concurso de boleros. Es que te cuento, soy inquieta, me gusta cantar de todo. Entonces quiero meterme al concurso del Festival del Bolero también. Buscando ventanas donde mostrarse uno, ¿no? Vamos a ver, todo eso tengo para este año. Claro que sí. Claro que sí. Que quieres realizar, como tú dices, Dios mediante y definitivamente que yo sé que Dios tiene un propósito maravilloso contigo. Cantas con una pasión increíble y eso yo creo que lo transmites, ¿no? El interpretar cada canción. Bien. Sí, hay que ponerle sentimiento a estas canciones. Y como te digo, transmitir. Y cuando te digo que el público merece respeto, bueno, cuando uno se va a una presentación, entonces hay que vestirse acorde al momento, dependiendo del público que haya. ¿Por qué? Porque mi público merece respeto y deber en el escenario a un artista. Claro que sí. Vamos a ir con las botas. Vamos a ir con las botas. Por acá nos dicen... Bueno... Vamos a ir con la música, Yami. Ya me cansé de tus malos tratos, de tus engaños y mal proceder. Y de las frases y dientes que decías que fueron matando el amor que te tenía. Y de usted no sirve para nada. Lo que no supo valorar y respetar una mujer, una mujer que se moría y daba todo por usted. Hoy me emborracho hasta el amanecer. Hoy me emborracho hasta el amanecer. Hoy me emborracho hasta el amanecer. Y ya verás lo que te espera. Y ya verás lo que te espera. Y ya verás lo que te espera. Hoy me emborracho hasta el amanecer. 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 Hoy me emborracho hasta el amanecer Sí, muy buen arreglo, pienso yo que hay una buena interpretación, a la gente le ha gustado muchísimo, la letra como te digo tiene esa jocosidad, palabritas allí, que a la gente popular le gusta, le gusta ver esas palabras jocosas y además las escuchan, pero les gusta, lo de la vida cotidiana, son palabras de lenguaje castellano muy normales, muy usuales. A la gente le gusta eso, entonces me gusta aplicar en algunas canciones esa jocosidad. En general la canción ha gustado mucho, estoy por eso en este momento pues mostrándola, promocionándola, a ver qué pasa. Llevándola a todos lados, ¿no? Yami, llevándola a todos lados para que la gente pueda escuchar tu voz, pero sobre todo con la interpretación que tú le das a la canción, ¿no? Le das un toque muy especial. Yami, por acá te siguen escribiendo, te ponen hermosa canción, el video espectacular, súper, bella, espectacular, excelente, tienes mucho talento, excelente video, muchos mensajes, bravo, qué lindo video. ¿Cómo está Colombia después también de las elecciones? ¿Cómo se encuentra? Pues la mitad contento y la mitad triste por las elecciones, ¿no? Pero pues está tranquilo, esperando a ver qué pasa. Ahí pienso yo que hay buenas expectativas para que mejore la situación en Colombia, pienso yo. Pero está tranquilo en este momento. Qué bueno. Qué bueno. Que estén tranquilos de alguna manera y que todo sea por el bien del país. Yami, para Miami, ¿cuándo piensas venir a Miami? Ay, qué rico, me encantaría. Y mira que tengo un hermano que vive allá y me ha dicho, ¿cuándo vas a venir? Y sí, hay que empezar por sacar la visa, ¿no? Sí, cuando menos piense. Yo creo que cuando menos piense me voy por allá. Claro que sí. Claro que sí. Yami, me encantan tus compatriotas colombianos que se encuentran dentro y fuera del país y ya se aproxima básicamente en unos 15 días, ¿no? Un poquito menos. 16 días del día de la independencia de Colombia. Sí, no. Pues el mensaje es que estén muy tranquilos, que todo va a estar muy bien y que mantengan esa calma, esa paz y ese amor en su corazón. Y que conserven la fe y la esperanza porque todo esto va a mejorar. Y a toda la gente que le gustó lo que hago, si vio mi video, que vayan y me sigan en mis redes sociales, vayan y me ayuden a promocionar esta canción que está buenísima, me regalen su like, me dejen su bonito comentario, yo todo eso lo recibo con mucho amor. El Instagram, todo eso, me sigan en todas mis redes sociales, Facebook. Yami García, en Facebook, Yami García, en YouTube, Yami García, en Instagram, Yami García Music, Yami García Cantante y sí, ya, ya nomás, ahí están todas Yami García. El plato que más te gusta, Yami, ¿qué plato más te gusta? ¿Qué gastronomía? Ay, como buena caleña, el sancocho, sancocho, sancocho y los fríjoles. Qué rico. Qué rico. Sí. ¿El secreto de un buen sancocho? No. El secreto de un buen sancocho. Porque me gusta cocinar, me encanta cocinar, mira, yo te hablo de sancocho, pero yo lo hago muy rico. Yo creo que el secreto de un buen sancocho son el plátano que esté bien verde, porque le da ese sabor, los buenos aliños, las buenas hierbas, ese es el secreto. Obviamente, dependiendo de la sustancia que uno le vaya a colocar, ya sea de pescado, de carnes, de las tres carnes, bueno. Pero el secreto es eso, como el plátano y los adubos. Qué rico. Qué rico. Un buen sancocho. Yami García, artista caleña, esta noche con nosotros. De verdad que ha sido un placer tenerte esta noche, Yami, con nosotros. ¿Algo que quieras decir para cerrar el programa? No, primero que todo agradecerte por la oportunidad. Una oportunidad muy bonita de poder uno ir a otros países, a otros lugares y poder mostrar su talento, sus canciones. Entonces, muchísimas gracias, Mari. Pues te deseo también lo mejor para ti. Y a todos, a todos los que están escuchándome, les mando un beso y un abrazo muy grande. Muchas gracias por el apoyo. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Con buena música y mañana tenemos premios en cash, señores. Así que los que estuvieron hoy compartiendo, mañana también pueden ganar. Mañana ganan dos personas premios en cash en la noche. Gracias por estar aquí en nuestro programa Cocinando con Marilín de Magazine. Nos esperamos mañana a las 2 de la tarde y a las 7 y media de la noche, hora de Miami. Vámonos con buena música. Gracias, Yami. Gracias. 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 Gracias.